¿Qué tal? Muy feliz noche tengan todos ustedes. Caltona, Tlapoguía, Cerdeanáhuac, les saluda, bueno, ya estamos ahorita en la coordenada que corresponde, normalmente en las mañanas decimos que empieza a las doce del mediodía, pero ahorita ya estamos en esta coordenada, que es Matlacli, Juan Ome, Cali. Es nuestro programa cuatrocientos cincuenta y cinco, y el tonali es el ciento tres. Les voy a leer algo muy bonito que encontré de Rumi, y dice, buscador, se titula, es muy cortito, oh buscador, oh buscador, entrégame una noche llena de amor, oh buscador, entrégame una sola noche, y te haré conocer las mil noches que llevas dentro de ti, oh buscador, ven, encuéntrate con contigo. Creo que viene muy bien en esta coordenada que vamos a hablar de Cali, porque Cali somos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra estructura, es nuestro Cali. Entonces vamos a buscarnos, pero en ese interior, en esa esencia divina que nos posee. Quiero darle la bienvenida a los que nos estén viendo por Facebook, a los que nos verán en diferido por YouTube, y a nuestro tlacuilo, que ya nos ha preparado las imágenes para esta bella lectura. Adelante, tlacuilo, te cedo la palabra. Feliz noche. ¿Qué tal, Lili? Muy buenas noches. También feliz noche a todos los que nos acompañan. Es un placer tenerlos por aquí también. Gracias por acompañarnos en este horario poco habitual. Sí hemos hecho varias veces tarde o noche tapo guía, pero es poco habitual, pero bueno, aquí estamos para no dejar pasar este tonali sin comentarlo y sin poderlo compartir con ustedes. Hoy estamos precisamente en el penúltimo tonali que corresponde a la trecena semalineal. La trecena es uno, hierba, la patrona es meyagual, y la coordenada es la décimo segunda. Estamos exactamente aquí, miren, está equivocado, este no, no hay. Un segundito, esto va aquí. Ahí sí es donde nos encontramos en este momento. Y una vez déjenme modificar también esto, porque sospecho que también está equivocado. Bien, pues esta es la coordenada décimo segunda que corresponde precisamente a esta trecena. Ahora sí, ya estamos correctos. Es decir, es la penúltima coordenada antes ya de cerrar la trecena y dar comienzo a otra nueva trecena. No solamente estamos terminando trecena casi, sino recuerden que también estamos por terminar la segunda vuelta, la segunda vuelta de los cincuenta y dos tonaltines. Recuerden que son cinco vueltas de cincuenta y dos para conformar los cincuenta y dos tonaltines que forman el tonal Poguali. Así que estamos ya muy cerca de terminar esta trecena y esta vuelta para dar inicio una vez más a otra otra vuelta, la tercera vuelta por el tonal Amat. Bien, pues esta misma coordenada, bueno, para perdón, olvidé comentarlo, para quien desee más detalles acerca de la imagen de trecena, bueno, pues lo remitimos a nuestro programa donde están esos comentarios hechos por el equipo de Caltonac, para que tengan la información completa y todos los temas a los que alude esta imagen y su contexto. Bien, pues vamos a ubicar esta misma coordenada dentro del tonal Amat y es aquí donde nos encontramos. Ya pueden ver que estamos muy cerca, estamos a un tonali ya de terminar la vuelta y bueno, pues este es el tonal Amat in extenso, revitalizado por Caltonac, precisamente para poderlo ver en su en su totalidad y poderlo estudiar con más detalle. Bien, pues vamos a platicar entonces del tonal Imatlaquihuanomekali. Doce, casa. En realidad, casa más bien alude a una edificación, yo diría que más bien, para ser más concreto, estamos hablando de un templo. Estamos hablando de ese templo que evidentemente pues se representa como una casa porque pues un templo es una edificación sagrada donde se lleva a cabo la ritualidad, las ceremonias, eso es un lugar sagrado, es un lugar que además está representando a la cueva, ¿sí? La cueva que existe en las montañas es el lugar primigenio donde se llevó a cabo la vida del ser humano y que también se llevaba a cabo la ritualidad y todas las actividades que el ser humano realizó en su momento en aquellas remotas épocas, bueno, ese es un lugar que permaneció siendo sagrado, el interior de las montañas, las montañas mismas han sido siempre objeto de veneración y de mucho respeto, parte también fundamental de la cosmovisión y bueno, pues la cueva dentro de la montaña con todo lo que ello significa, con todo su simbolismo, recordemos que la cueva alude no solamente es el acceso al al mixtlan, el acceso al interior de la montaña, sino también representa al útero, representa también ese lugar de oscuridad y de humedad en donde fuimos precisamente creados, a donde pasamos la primera etapa de nuestra existencia dentro del agua y en la oscuridad, bueno, pues también la cueva representa todo ello. Entonces esta cueva con toda su carga simbólica y todo lo que, todo lo sagrado que tiene, bueno, pues es el Cali el que la representa en las construcciones, en los basamentos, en los lugares sagrados, en los centros ceremoniales, se edificaban no solamente lo que llamamos ahora pirámides, sino en la parte de arriba se edificaban precisamente unos, unos templos específicos, que es ahí donde se llevaba a cabo la ritualidad, en sustitución o en representación, vamos a decirlo mejor, de la cueva primigenia. Hasta la fecha se siguen llevando a cabo ceremonias y rituales en la cima de las montañas y particularmente también dentro de las cuevas que siguen siendo hoy en día lugares sagrados, lugares de peregrinación y lugares de ritualidad. Entonces Cali representa todo ello. También al ser un contenedor, la casa, sabemos que la casa protege, la casa cubre todo esto, también tiene que ver como Lili lo comentó, con nuestro cuerpo, con nuestra cabeza particularmente. Así que podemos hablar de una polisemia que tienen todos los glifos del tonal Pohuali y que nos hablan de varias escalas en las que podemos entender y leer los símbolos. Así que desde la escala humana hasta la escala cósmica podemos darle un significado y una lectura precisamente a este glifo Cali, al igual que todos los demás signos. Este Cali está patrocinado, tiene como patrono, tiene como señor al señor Tepeyolotl o Tepeyolotli, como también se le conoce. Él es una vocación del mismísimo Yayauqui Tezcatlipoca, el famosísimo conocido Tezcatlipoca negro, que sabemos que se enagualiza de muchas maneras, es caprichoso y decide aparecer de muchas formas. Bueno, pues cada vez que se enagualiza, cada vez que se convierte en algo más, es una de sus vocaciones, una de sus expectaciones y en este caso es una que tiene que ver con el mito de los soles. Tepeyolotli es el señor de la montaña, es el corazón del monte, su nombre precisamente se traduce de esa manera, es decir, él habita dentro de las cuevas, el ocelote como animal, recordemos que su asociación pues esto con la nocturnidad, sí, con la noche y con las cuevas, él habita en las cuevas, él encarna también el rugido y el eco dentro de las cuevas, toda esta oscuridad, al igual que la de la noche, están impresas en su piel, sí, su piel que es color naranja, color amarillo y sus manchas de color negro, bueno, pues son una alusión directa, pensemoslo en negativo y podemos imaginar perfectamente un cielo oscuro, este pues adornado con estrellas brillantes, así que todo él está relacionado no sólo con Tezcatlipoca, con la oscuridad, sino también con la noche, así que el corazón del monte, el señor de las fieras, el Tecuani por excelencia, está presente hoy como el protector y el patrocinador, el patrono de el signo Cali. Así es, desde Joseph Campbell, el historiador, bueno, el, bueno, el mitólogo muy famoso, tiene una frase que dice, la misma cueva a la que tienes miedo de entrar, resulta ser la fuente de lo que estás buscando, y creo que eso alude muy bien a ese espacio en donde nuestros pensamientos están revoloteando luego como mariposas, ¿no? Ahí están esas respuestas, y también creo que están en las entrañas, esos espacios huecos que tenemos, en donde todo se genera y las emociones nos alertan de cómo nos sentimos y que estamos haciendo. Otra cueva preciosa que tiene el principio femenino, pues es ese útero, ¿no? Que es capaz de albergar la semilla para que, bueno, y digo semilla siendo una alusión a lo metafórico, a veces pienso que cuando leo que dicen somos como estrellas que caen y se encarnan acá o crecen en la tierra y se vuelven flores, plantas preciosas, pues así pienso esas semillas por la fusión, ¿no? De un principio femenino y masculino que se albergan en ese útero y por fin salen y entonces así la humanidad existe, somos uno, dos, tres y muchos. Entonces tenemos espacios que significan mucho si sabemos mirar hacia ellos. Les quiero leer un poema de Marcelo López Lara que se titula La Cueva y dice El camino sinuoso lleva a la pequeña cueva, la oscuridad en ella nos protege de la fiera. Una vez dentro de ese hueco, nuestros corazones laten lento, pero no vemos el firmamento, pieza fundamental para encontrar lo nuestro. Y es que en ese camino andado hemos luchado por encontrar una respuesta del otro lado para darle sentido a nuestro canto. Ese canto mañanero al tiempo, ideas despierta y a veces enigmas encierra hasta el sol darle la vuelta. Finalmente la luz llega, salimos de esa estrecha cueva, otra oportunidad pequeña nos da para nuestro propósito encontrar. Entonces nos toca en este Matlacliwán Ome Cali ir a esa cueva que tenemos por ahí y que está esperando por, porque entremos en ella y descubramos a lo mejor algunas pinturas que tenga, recuerdo, memoria de nuestros ancestros, nuestros antepasados, de nuestro árbol, de toda la humanidad que nos precedió, o a lo mejor está ahí esperando porque nosotros dejemos una impronta. Pues cada quien decidirá. Lo importante es que vamos a entrar a esta cueva y también vamos a salir con, bueno, pues con la luz de Tlahuiscal Pantecucli, él nos va a acompañar, que sabemos que él acompaña al sol cuando este va a salir y va a salir precisamente del Mictlán. Así nosotros sí vamos a entrar a esa cueva y ahorita que estamos haciendo la transmisión de noche, pues prepararnos para ir a dormir y para entrar a acceder a esa cueva, esa cueva de los milagros, esa cueva en donde también podemos encontrar el pasaje para ir a visitar el Tlalocan, a quien no le gustaría estar ahí, a ese lugar tan bonito en donde todo es posible, o en el Mictlán a reposar, a encontrar ese silencio que a veces es necesario para redescubrirnos. Muchas ideas hay alrededor de esto. Y Tepeyolocli, pues ahorita que les leía yo la primera, el primer verso, ¿no? Dice el camino sinuoso lleva a la pequeña cueva, la oscuridad en ella nos protege de la fiera. Pero pensaba, la fiera muchas veces somos nosotros mismos, cuando tenemos ese ego exacerbar que no nos permite ver más allá o encontrar nuestra esencia divina. Ojalá y si podamos encontrarnos con este Tepeyolocli, que es el guardián de la montaña y con todo lo que representa. Porque recordemos que él, antes de ser Tepeyolocli, pues fue el primer sol en la, en el mito de los soles cosmogónicos. Es el mismo Tezcatlipoca, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Imagínate mirarte en su espejo, mirarte en él, pues podrás encontrar todos los misterios que guarda, pues, tu árbol familiar, por ejemplo, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué soy así? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿De dónde me viene esa información? Bueno, pues es de nuestros ancestros. El otro día platicando con Justo decía, ¿no? Que él sí cree que nuestros ancestros nos han dejado ahí un mensaje. Yo también lo creo, lo siento. Yo creo que cuando ensoñamos, ¿no? Cuando dormimos, nos encontramos también con ellos y así lo deseamos. Somos una humanidad que se comunica, que está ligada, porque somos información y la información, esa, pues, trasciende el tiempo y el espacio. Así que, pues, hoy vamos a, a pensar en ese Cali que somos, ese Cali que está ahí con un Tecpatla arriba, así nosotros que nuestro pensamiento tenga una luz para que nuestra conciencia se abra y nuestra intuición despierte y podamos ir más allá. Como ese Tepeyolocli que ve en la nocturnidad, así nosotros hoy vamos a ir a dormir con esa, con esa idea firme de que podemos explorar nuestro propio Cali. Así es, y la alusión al útero que mencionamos anteriormente, bueno, pues, está también plasmada en esta imagen, en la parte de arriba, con ese, precisamente ese, esa escena nocturna que tiene una luna que está llena de agua y contiene ahí adentro al conejito, ¿sí? Aludiendo precisamente, recordemos que la luna también representa al útero, la forma en la que se dibuja la luna alude directamente a eso. Así que todas estas ideas ya vamos viendo cómo se, cómo conforman una serie de temáticas, una serie de, de, de conceptos que se van entretejiendo y se van apoyando unos a los otros, siempre, siempre, este, pues, guiados por la cosmovisión. Cali, aparte de todo el simbolismo que ya comentamos, va a estar acompañado, va a estar adicionado con características y atributos específicos que le vienen por su posición, la posición que ocupa dentro de la trecena. Siempre hacemos énfasis en ello, en ocasiones no es fácil comprender esta, esta relación y por eso siempre hacemos, reiteramos para precisamente, este, que cualquier persona que nos esté viendo por primera vez o que, o que lo estén, este, apenas estén adentrando en esta, en este tipo de, de, de interpretaciones o de lecturas, pues, tengan claro que la trecena es el periodo temporal más importante, ¿sí? Desde la perspectiva del tonal Poguali, de la cuenta que lo cuenta todo. Si perdemos el ciclo de trecenas, si perdemos el conteo de los tonalis y cómo se van sucediendo unos al otros, el sistema colapsa y se convierte simplemente en un, en una curiosidad. La única forma en la que podemos confiar que estamos siguiendo de la manera correcta el tonal Poguali es hacerlo de manera ininterrumpida y bueno, de esa forma es que lo hacemos aquí en Caltona, precisamente para quienes nos, nos estén viendo, bueno, pues también tengan esa seguridad de que estamos llevando esta cuenta de acuerdo a cómo lo dictan justamente los antiguos Amoshti. Es muy interesante porque esa, esa certeza no es solamente una cuestión de intuición, es algo que ya ha sido comprobado y que ha sido calculado de manera reiterada, de muchas formas, astronómicamente, matemáticamente, prácticamente, así que bueno, pues esta es una regla básica que tenemos que seguir y que bueno, pues que nos da la pauta para poder, para poder dar seguimiento a esta cuenta de manera puntual. Así que las características de Cali que ya mencionamos se ven enriquecidas con los atributos que trae el señor Tlawis Calpantecutli en esta decimosegunda decimosegunda casilla dentro de la trecena, sí, la penúltima. El señor Tlawis Calpantecutli, el Venus matutino, ese que anuncia precisamente la salida del sol porque surge un poco antes del amanecer y bueno, compite de repente la brillantez de este astro matutino, de repente se combina con el colorido del amanecer hasta que el sol sale y en su plenitud, ya cuando está totalmente fuera el sol, bueno, pues opaca la luz de Tlawis Calpantecutli y pareciera que lo desaparece del firmamento. Lo cierto es que solamente opaca su luz porque él continúa allí, pero una vez que él aparece, recordemos que Venus tiene dos, digamos, tiene una, un periodo sinódico, sí, desde la tierra, desde que lo vemos desde aquí, tiene una, un comportamiento bastante peculiar y que bueno, estaba ya perfectamente observado y registrado por los antiguos mexicanos y precisamente en su versión de astro matutino le llamaron Tlawis Calpantecutli porque la versión vespertina tiene su propio nombre y ese es Xoloc. Bien, pues toda la belleza del amanecer, todo el colorido y todo lo que podemos pensar como la esperanza de un nuevo día, el hecho de que el sol ya venga y comience a brillar, dar calor, energía y tona a todos los seres vivos, bueno, pues es algo que Tlawis Calpantecutli anuncia. Así que en este sentido, todas esas ideas y esas cualidades, desde lo humano, podemos adquirirlas como cualidades para sumarlas a esta coordenada. El otro acompañante de este, de esta posición dentro de la trecena, el número décimos, el número doce, la decimosegunda posición, tenemos también, hablando de belleza y colorido, pues a un ave colorida y bella, ¿sí? El ave es el quetzal, este animal que prácticamente pudiéramos decir que encarna la belleza en sí mismo de todas las aves preciosas, pudiéramos decir que también es una de las más preciosas y cuyos atributos, cuyas plumas y cuyo nombre, precisamente, este, están colocados en muchas de este, en nombres de algunos númenes y en muchas, es una cualidad muy interesante la que se tiene cuando precisamente ocupamos los adjetivos que trae el nombre del quetzal, tototl, el quetzal, las plumas de color verde tan peculiares y tan preciadas, tan valiosas, que adornan precisamente en los tocados de varios personajes, de varios númenes en los amoshting y también lo hacían en la vida real con los personajes más importantes, los señores y señoras más importantes en sus tocados también en algún momento y para significar su belleza, su estatus, la parte sagrada estaba precisamente las plumas del quetzal. Así que las cualidades del quetzal también, junto con las Tlahuizcal Pantecúcli, se unen en esta ocasión para enriquecer al glifo Cali. Así es, tenemos un ave de plumas muy hermosas y tenemos a Tlahuizcal Pantecúcli que nos anuncia que ya viene el sol y creo que en ese momento podemos pensar en sentido metafórico que es el momento más oscuro a veces que tenemos, ¿no? Es como cuando estás soñando y estás muy metido en tus sueños y de repente sientes los rayos del sol en la cara y dices, ay ya, voy a despertar, ¿no? Porque uno sabe cuando ya va a despertar. O si despiertas a medianoche y te quedas sorprendido de lo que soñaste, bueno, ahí también puedes pensar que cuántas veces uno despierta cuando ya mero va a anunciar Tlahuizcal Pantecúcli, la salida del sol. El otro día leía los momentos más oscuros del alma, pero no porque el alma esté oscura, sino porque el alma está en esa nocturnidad necesaria en la que puedes encontrar la luz, aunque sea muy pequeñita. Muchas veces pensamos que se nos ha acabado la energía o el entusiasmo por la vida. Bueno, pues hoy que está tan de moda estar deprimido, y digo de moda porque yo lo veo con mis estudiantes, ¿no? Normalmente es fácil que ellos digan que se sienten deprimidos. Entonces, hay que encontrar el entusiasmo, el entusiasmo, el traer el Dios adentro, pero hay que encontrarlo en uno mismo. Está ahí, lo hemos dejado a lo mejor abandonado, está empolvado. Vamos a desempolvar ese entusiasmo. Si nosotros deseamos cumplir nuestros sueños, pues hace falta que accedamos al conocimiento, ese conocimiento que nos da sabiduría. En otras palabras, pues es salir también de la misma cueva y buscar la luz, esa luz que nos da todos esos saberes sagrados que están contenidos, por ejemplo, en los mitos. ¿A quién no le gustan las historias? Yo recuerdo que mi abuela me contaba historias para dormir. Bueno, pues ahora ya no tengo a mi abuela, pero yo misma me puedo contar las historias o buscar un libro, ¿no? De poesía, de historias. Algo que antes de irme a dormir me llene de gozo por ir a encontrarme con algo o con alguien en ese espacio del mitlan antes de que Tahuizcalpantricutli me diga que ya es momento de volver otra vez. Y sabemos que en esta cosmovisión el entrar a una cueva y que la cueva te regrese, pues es un proceso de transformación del alma. Entonces estamos en ese ejercicio. Hoy podemos realizarlo y pues bueno, vamos con todo el entusiasmo y recuerden que cuando ustedes se asumen en algo, no lo están forzosamente haciendo desde ese ego exacerbado, que compite con 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 la esencia divina de cuando tú dices yo soy, porque cuando dices yo soy, por ejemplo, Tahuizcalpantricutli, bueno, estás entendiendo que dentro de ti habita lo que representa este ser y no estás diciendo, ay, pues como yo soy él, no, no, no. Hay que tener mucho cuidado porque luego ahí nos confundimos, ¿no? Y pensamos que alude a lo mismo y no. En nuestro inconsciente y tomar la palabra como ese consciente que está dentro de nosotros mismos, están las respuestas que andamos buscando y hay que ayudarlo a que aflore, a que salga y muchas veces en en los sueños encontramos esas verdades, bueno, pues si las encontramos, vamos a mostrarlas cuando estemos en el día a día realizando, pues nuestra tarea, nuestras actividades, nuestro convivir con los demás, nuestro disfrutar el estar otra vez aquí despiertos y charlando como lo hacemos en este momento. el micro perdón, la esperanza, la belleza, el amanecer y el colorido, todo ello presente, las cualidades que otorga el número doce a Cali en esta ocasión. Entonces tenemos a Tepeyolocli, a Tlehuizcalpantecutli como los números acompañantes y no podemos olvidar al señor de la noche, a Sinteotl, el que encarna el maíz, el que encarna la mazorca, el maíz maduro, ya cuando convertido en mazorca, se llama Sinteotl. Este señor que es una vocación justamente de Tlehuizcalpantecutli, perdón, de Donacatecutli, el máximo señor creador, el señor de la dualidad, señor y señora Tlehuizcalpantecutli, perdón, Tona Catecutli, Tona Cacihuat, la dualidad primigenia, bueno, pues se encarnan precisamente y tienen muchas expectaciones y una de las expectaciones siempre tienen que ver con las cuestiones vitales, con las cuestiones primordiales, principales que sostienen la vida y justamente pues el alimento, el tona que obtenemos a través de este alimento sagrado que es el maíz, bueno, pues está encarnado en este personaje de Sinteotl. Así que también esta capacidad de cultivarnos, de crecer frondosos, esplendorosos y saludables como el maíz, bueno, pues también tenemos esa capacidad como seres humanos. Ya está de cada quien que tanto se quiera cultivar, que tanto se procure para precisamente tener una cosecha abundante, productiva y saludable. Vamos a comentar las imágenes de pronóstico que ya estamos en el penúltimo, la penúltima columna, donde bueno, pues tenemos una escena sumamente particular que alude directamente al sacrificio y particularmente al otorgamiento, al ofrecimiento en ritual del tona. ¿De qué forma otorga el hombre el tona? De manera ritual, de manera metafórica, bueno, pues a través de su sangre. La sangre es el líquido precioso que precisamente reparte el tona a todo nuestro cuerpo. Nuestro corazón bombea y manda esa sangre a todo el cuerpo y regándolo y desde la perspectiva de la cosmovisión, llevando el tona, ese tona que hemos obtenido de los alimentos, ese tona que obtenemos de la energía calórica, lumínica del sol, bueno, pues también se acumula en la sangre y es lo que nos permite, nos da vida, nos da vitalidad, nos da energía y también el tona bien dirigido, bien aplicado, bueno, pues sabemos que deriva en nuestra fuerza de voluntad, una fuerza de voluntad férrea que nos va a ayudar precisamente a transitar por este, por esta vida y también nos va a ayudar a alcanzar metas, a llevar a cabo, darle consecución a proyectos y tomar decisiones que vamos a perseguir con la actitud de un guerrero implacable, de un guerrero impecable también. Entonces, este ofrecimiento del tona que en ocasiones se llevaba a cabo de manera ritual a través del acto de la punción y del autosacrificio. Justamente, los elementos que vamos a ver en esta imagen son justamente la lesna de hueso y la espina de maguey que están encajadas en este pedazo de piel que tiene una forma de una oreja, que por cierto está animada con este ojo estelar y esta cejita, al igual que lo está el tecpat de obsidiana que vemos atravesado aquí, ¿sí? Formando una especie de X, estos dos elementos que aluden directamente al autosacrificio y bueno, el fondo pues no nos, no nos deja este alejarnos de esa idea, ya que es un chorro de sangre bastante profundo, profuso, muy, muy, muy abundante y que de alguna manera nos sirve de marco, de fondo, de pues como decorado o cortina para este, para estos elementos. Del par de elementos que acabo de describir, esa oreja con la lesna de hueso y la espina de maguey y también el cuchillo de obsidiana, cuelgan unos, unas joyas y de cada una de las puntas de los chorros de sangre que están en la parte de atrás, de atrás, están adornados con chalchuhites y con muchas, muchas flores, indicándonos que este flujo es un flujo precioso, un flujo sagrado. El acto que se deriva de esta lectura, el acto que que deriva precisamente en este sangrado, en este en este otorgamiento del tona de nuestra propia vida, bueno, pues es un acto sagrado, ¿sí? No es un acto cruento, no es un acto de crueldad o de masoquismo, no, es un acto ritual que nos habla precisamente de la capacidad y del pulimento de las personas que llevaban a cabo esta actividad y que desde la perspectiva actual o podemos entender también como metáfora, bueno, pues implica que cada uno de nosotros debemos forjar nuestra fuerza de voluntad para precisamente poder ser seres plenos que alcancen sus metas y que seamos más útiles y poderosos en nuestra comunidad. Y poderosos no hablo de poder, de acumular poder y tener y tener este mandar por la fuerza, sino hablo del poder verdadero. En la parte de arriba, una vez más, nos topamos con el Kali, ¿sí? Ese que hoy es el nuestro glifo. Bueno, pues aquí no aparece como el glifo, sino que aparece como un lugar en el que se está prescribiendo un cierto tipo de ritual específico, en el que vemos como dentro de ese templo, dentro de ese Kali, ese lugar sagrado, se está colocando una ofrenda. Se están colocando elementos que en este caso podemos decir que van a ser consumidos por el fuego. Vemos en la parte de en medio una vasija, ¿sí? Que tiene espuma en la parte de arriba. Pudiéramos pensar que es pulque. Y en la parte, este, encima de ello vemos el octelolocli, esta bola de hule que se preparaba precisamente para la ocasión porque se quemaba de manera muy lenta, entonces generaba una columna de humo pues que tardaba bastante tiempo y que también en estas bolas se adicionaban con aroma, pues con varias plantas y cuestiones que las que le ponían ahí como aditivos para poder también generar un aroma especial y convertir mediante los humos y los aromas a ese ambiente mundano, ese ambiente cotidiano en un ambiente sagrado, en un ambiente mítico. Ahí vemos precisamente las lenguas de fuego que surgen del octelolocli y en la parte de atrás vemos unas cuantas varitas de madera combustible y aromática como el locote que también son parte de la ofrenda y también tienen la misma función de transformar el ambiente ritual para podernos precisamente transportar hacia ese tiempo mítico, hacia ese tiempo en el que vamos a conectarnos con la divinidad. Y hablando del tiempo mítico y de la divinidad de Sinteo, es curioso que hoy esté y podamos recordar que él, bueno, en una versión del mito, porque tú nos has dicho es una advocación de tonacatecucli. Sabemos que los mitos no siempre es uno, hay muchas versiones del mito y hay uno muy interesante de que habla precisamente de Sinteo, de cómo surge Sinteo y en este relato, él es hijo de, recuerdan a Oshomoko y Sipatónal, son el principio femenino masculino que recibe de Quetzalcóatl la cuenta y otros saberes y lo comunica al resto de la humanidad. Bueno, ellos tienen un hijo, un pilsintecutli, un príncipe y hay una mujer, una Xochiquetzal, que no es precisamente la vocación directa de Tonacacihua, sino que de un mechón de su cabello, Tezcatlipoca, hace una mujer y ese principio femenino que hace le llama también Xochiquetzal. De esa Xochiquetzal y ese pilsintecutli nace Sinteo. Y en esta versión del mito dicen que estaba esta Xochiquetzal dentro de un monte sagrado, una cueva y una vez que hubo parido a Sinteo, este se enterró, se metió en la tierra y de todo su cuerpo surgieron diferentes plantas que de su cabello, dice que surgió el algodón, de su nariz, la chía, de sus dedos, los camotes, de sus uñas, un maíz alargado, y que de sus ojos también otras semillas, o sea, todo él se volvió sustento. Entonces, aquí el núcleo importante de este mito y de entender que él mismo es la vocación de Tonacatecú, que el señor de nuestro sustento, es precisamente eso, que Sinteo es nuestro sustento. Entonces, nosotros somos los que, los hombres que hemos cultivado, bueno, así lo vamos a asumir hoy, desde reconocer esa grandeza, esa capacidad que tenemos para desarrollar algo magnífico como el maíz, ¿no? Por eso digo nosotros, porque nuestros pueblos preamericanos, sobre todo los olmecas, hicieron un gran registro de ese cultivo, de esa semillita que se convirtió en esta gran planta de maíz, y que a la fecha, pues nos nutre, nos alimenta perfectamente, ¿no? Y es tan variado, tan diverso como somos los seres humanos en esta tierra. Entonces, bueno, pues ahí aludiendo un poquito más y compartiéndoles ese mito de Sinteo. Y bueno, pues cuando el hombre y la mujer se dan con toda la fuerza de su corazón, pues ahí está esa sangre, ese tona que está brindando en cada empresa que realiza. Nosotros sabemos que cuando se alude a la sangre, se alude a esa fuerza tonálica que tenemos. Entonces, es en sentido metafórico, no hay que decir que nos vamos a cortar las venas y que brote no es en sentido metafórico. Cuando tú haces algo y sudas en esa tarea y te sientes motivado, encendido, ahí es como si estuvieras andando esos chorros de sangre, de ese líquido precioso. Y bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado en qué intención le damos a estas imágenes. En la de arriba, pues vemos un cali en el que se ha puesto una ofrenda y bueno, pues ese cali somos nosotros mismos. Lo que hay dentro de nosotros, qué ofrendamos, qué vamos a dar de lo que tenemos. Recuerden que nuestra casa, nuestro cali, habla de nosotros, de lo que nosotros somos. Cuando ustedes lleguen a visitar a alguien, observen su casa, observen su espacio, porque ahí él, esa persona, nos está hablando de quién es, qué le gusta, a qué se dedica, qué hace, ¿no? Y qué es lo que va a compartir para con nosotros, en qué punto de su casa nos va a sentar para conversar. Y bueno, ahí estaremos también leyendo a ese otro. Y recuerden que ustedes se conocen a ustedes mismos cuando son capaces de mirarse en el otro que la vida les pongo enfrente. Y bueno, el conjuro que yo he construido para esta hermosa coordenada, este tonal, es Nehni Matlaki Wan Ome Kali. Yo soy doce casa, el espacio sagrado donde la presencia de la mente universal se hace presente. Yo soy el perfecto conducto de los dones de la gran fuerza creadora de lo que yo soy. Es decir, todas estas esencias, todo esto que hemos hablado que representan estos númenes, me habitan, son parte de mí. Entonces, cada vez que ustedes digan, hoy antes de dormir, yo soy Matlaki Wan Ome Kali, yo soy doce casa, asúmanse en esa grandeza. Y ojalá, y que en este sueño que tengan, pues se encuentren las verdades que anden buscando su verdad. Y si por ahí me encuentran a mí, pues yo les invitaré un pulque allí, en donde estemos en el Clalocan o en el en el Clalocan. Entonces, te voy a buscar para que me lo invites. Muy bien, pues muchas gracias Lili, gracias por este cierre poético, siempre se agradece. Es muy, muy interesante porque es así como se expresaba este lenguaje, se expresaba en imágenes, pero se verbalizaba en un lenguaje poético, en un lenguaje simbólico y ritual, sin duda. Así que, bueno, pues hacemos aquí un, este esfuerzo precisamente para recuperar parte de ese lenguaje poético y ese lenguaje simbólico que está presente en las imágenes y que, bueno, pues hemos recuperado y revitalizado para esta época, con estas imágenes que nos legaron los antiguos mexicanos. Antes de despedirnos en esta ocasión, vamos a recordarles que, pues ya, este fin de semana, el sábado, en un par de días, ya estaremos allá en el Estado de México, en Achapuzco, para el llamado del Caracol. Encuentro de curanderos tradicionales de México, al que, bueno, Caltonac ha sido invitado y nos han invitado al equipo de Caltonac. Y, bueno, pues, tenemos tres, tres participaciones en este evento, todas ellas concentradas el día sábado, es decir, el primer día. Y, bueno, pues, están aquí, vamos a comentarlas brevemente. La primera de ellas ocurre a las once de la mañana, con la ponencia Meyagual, Flor y Canto, con la maestra Lili Martínez. Así es, vamos a analizar el mito y, bueno, todas las versiones que he encontrado del mito de Meyagual. Y vamos a entender de qué se trata este personaje mítico, de qué nos habla a través de la narrativa tan hermosa que hay, de cómo ella, esa mujer joven que representa la belleza, la inocencia, se vuelve esa gran planta. También nos habla de renacimiento, de amor, porque es una historia de amor, ¿no? Ejecatl y finalmente Meyagual, porque cuando la encuentra Ejecatl no, no se llama todavía Meyagual. Meyagual es cuando ya se convierte en esa gran planta. Entonces vamos a estar compartiendo esta historia. Ya preparé por ahí algunas palabras, pues así como a mí me gusta. No es poesía, no me siento todavía poeta, pero bueno, que suenen bonito y que nos despierten y nos animen el corazón, porque de eso se trata, ¿no? Por eso es flor y canto que vamos a mostrar la grandeza de este ser y vamos también a asumirnos como parte de él y él parte de nosotros. Allá los esperamos. Gracias, Lili. A la una de la tarde, un par de horas después de la ponencia de la maestra Lili, un taller de dibujo dirigido por su servidor, La Naturaleza y el Tiempo, a la una de la tarde. Saben que Caltona, bueno, pues su principal fuente de información y el objetivo de, el objeto de estudio principal y de análisis precisamente son las imágenes. Es ahí donde está contenida la información que vamos a ir sacando poco a poco y bueno, pues la experiencia de poder plasmar en imágenes parte de este conocimiento, pues es una que nos han legado también los tlacuilos de la antigüedad. Así que vamos a experimentar un breve, unos breves ejercicios, unos breves experiencias de dibujar los glifos del Tonalpahuali porque es ahí donde está contenida la clave para podernos adentrar de manera profunda a los conocimientos que aún están por descubrirse y por develarse en los Amorstim. A las cuatro de la tarde del mismo día, el sábado, primero de julio, la charla Mitlan, Sueño y Tonalamat con nuestro compañero Rolando Lino, que en esta ocasión nos ha podido acompañar en esa transmisión, pero que desde aquí le mandamos un fuerte saludo. Y bueno, pues esta charla precisamente se trata para poder ver que la parte onírica, la parte de la vida que pasamos en acostados y que pasamos durmiendo y que también hay mucha actividad mental, que es lo que llamamos actualmente la actividad onírica, bueno, pues está conectada con la experiencia de la vida. No está disociada de ninguna manera de nuestra vida cotidiana, de nuestro periodo de vigilia, ¿sí? Sino están perfectamente ligados y el Tonalamat nos da claves también para poder entender esta relación. Así que como pueden ver, el Tonalamat, el Tonalpahuali permea todas nuestras ponencias, todos los mitos, el arte y la parte onírica, bueno, pues van a estar participando en este llamado del caracol, que también los invitamos a visitar la página de Facebook de este evento para que puedan ver todas las ponencias y las actividades que se van a estar llevando a cabo este par de días. Y bueno, pues están invitados a acudir. La entrada es libre, ¿sí? Así que bueno, pues ya saben, si desean acudir, pues allá los esperamos para podernos ver, vernos y saludarnos en vivo, será un placer para nosotros. También los queremos recordar que el día de mañana a las tres de la tarde tendremos la lectura de Tresena C. Coatl. Mañana tempranito haremos la lectura de el último de los Tonalting que corresponden a la Tresena C. Malinali, que es Matlaki One J. Coet Spallin, Treselagartija, y tradicionalmente, pues ya, este, leemos en el último Tonal y de la Tresena anterior, leemos, hacemos la lectura de la imagen de la Tresena que va a empezar, para que precisamente cuando estemos leyendo cada Tonal y por las por las mañanas, pues tengamos la información completa de a qué alude y qué nos comunican las imágenes de la Tresena, porque esa imagen es la que va a estar de alguna manera afectando esos númenes van a estar acompañando a cada una de las lecturas que componen la Tresena completa. La Tresena es C. Coatl, y bueno, mañana, tres de la tarde, nos esperamos también para participar en esta charla, bueno, pues va a estar muy interesante y nos va a dar también la pauta para indicarnos cuál es el trabajo que se requiere y propone el Tonalama para esta novena Tresena. Lili, ¿Algún comentario final? Pues decirles que allá nos vemos en la cueva, en ese espacio sagrado, el espacio de los númenes de los señores pues tan grandiosos que hemos estado ahorita mencionando, en donde nosotros nos vamos a ofrendar también, vamos a dar también nuestro tona para poder potenciarnos y reconocernos en estas esencias divinas que hemos enunciado el día de hoy. Allá nos vemos. Bueno, pues allá nos vemos en el Mikla, entonces. Esta coordenada, belleza, colorido, sustento, lugar sagrado, ritualidad y autosacrificio. elementos para reflexionar acerca de este Tonali. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles su atención y agradecerles también compartir nuestros videos, nuestras publicaciones para que cada vez más personas puedan seguir y conocer el Tonalpohuali a través de este, a través de nuestros programas. Yo les dejo un fuerte abrazo a todos. excelente noche, excelente descanso, buen viaje al Mikla y un muy provechoso Tonali Matlacli, Guanome, Cali. Nos vemos mañana temprano. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.